Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Nosotros, tus hermanos del Ministerio del Amanecer de la Esperanza, quisiéramos saludarte en el nombre de Jesucristo, a ti y a los tuyos en esta ocasión, dando gracias a Dios que ha querido en su providencia que tú estés contactado con nosotros, tú y tu familia. Para nosotros es un placer muy grande, y después de dar gracias al Señor, quisiéramos saludarte y pedir al Señor que te bendiga a ti y a tu casa, con una bendición nueva, como nuevo es este día del Señor. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la Palabra de Dios. Amén. Vamos a la porción bíblica, mis amados. Ezequiel, en el capítulo 23, los versículos 35 y 36, dice así la Palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dio Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? Estos dos nombres representan las dos naciones que constituían el reino de Israel. Efraín en el norte, cuya capital era Samaria, y Judá en el sur, cuya capital era Jerusalén. Dios, todo el capítulo, ya lo hemos estudiado, habla a estas dos mujeres, Dios, pues usa una metáfora y considera a estas dos hermanas como sus dos esposas. Era un solo pueblo, pero estaba dividido en dos reinos después de la muerte de Salomón. Dios, por muchos meses, ha venido ministrándonos la Palabra de Dios y sigue Dios sacando de la fuente palabras para instruirnos, para revelarnos su propósito en este tiempo. Estamos administrando una crisis mundial que, por nosotros ser parte del mundo, de las naciones como iglesia, estamos padeciendo lo mismo, aunque tenemos la presencia, la gracia, la misericordia del Señor. Creo que el Señor nos da una oportunidad como iglesia, hablo no solamente a ustedes, sino a toda la iglesia de Cristo en las naciones, los que me escuchan y aquellos que no pueden escucharme, pero hablo a todos mis hermanos que han nacido de Dios en las naciones, que esto es una oportunidad única de Dios. Ustedes escuchan noticias y saben lo que está sucediendo. A pesar de que los hombres han provisto un antídoto contra este virus, esta vacuna, pues se están suscitando variantes, cepas, como quieran decir, mutaciones del virus y las naciones se sienten amenazadas. Eso coincide con lo que Dios dijo proféticamente, que iba a ser un efecto dominó. Yo estoy orando a Dios para que eso no ocurra a un nivel más lamentable de lo que hemos vivido, en este momento. Creo que tenemos que tener la sensibilidad de Dios como Padre. Aunque Dios anunció que venía un 9-11, una emergencia, y que Dios ha dicho que es un juicio para las naciones, para lograr dos cosas. Primeramente, producir humillación, para que la humillación nos lleve a Dios. Con la humillación, Dios produce arrepentimiento y conversión, o sea, necesidad de Él. El propósito de Dios es crear necesidad de Él, porque estamos muy cómodos. Estoy hablando de los seres humanos en el mundo. Estamos muy cómodos. La era moderna ha provisto al hombre ciertas comodidades, ciertas facilidades. Y cuando el hombre tiene sus necesidades suplidas y todo está bien, la tendencia humana es olvidarse de Dios. El hijo pródigo no regresó a la casa del padre porque amaba al padre. El hijo pródigo regresó porque necesitaba al padre. Se fue de la casa, ignorando el consejo del padre, importándole, no importándole el sufrimiento del padre. Dejó su casa, dejó a los suyos, se quiso independizar, pidió su herencia para disfrutarla viviendo perdidamente con rameras. Pero como dice la narración de la parábola, cuando comenzó a faltarle, entonces se acordó que tenía un padre. Cuando malgastó los bienes, cuando ya no tenía ni siquiera lo básico, cuando fue a buscar ayuda humana y los hombres solamente, o donde tuvieron misericordia de él y le dieron un trabajo, era para comer comida de cerdos. Entonces se acordó que tenía un padre y él pensó, recapacitando, me va mejor en la casa del padre como un empleado, como un jornalero, que estando acá. Porque mi padre trata bien a los empleados, a los jornaleros. Yo me voy a levantar y voy a decir, mira, olvídate, ya no seré tu hijo, pero concédeme un empleo, porque es mejor que estar en una posilga. Lo peor de Dios es mejor que lo mejor del hombre. ¿Están de acuerdo conmigo? Alabia a Dios entonces. Amén. Y digo lo peor de Dios, porque no hay nada peor de Dios, pero hablando en este contexto, los jornaleros en la casa del padre son tratados dignamente y los siervos también. ¿Cuánto más los hijos de Dios? Por toda la Biblia vemos que la tendencia del ser humano es ir a Dios cuando lo necesita. Y todos somos iguales. No hay excepción en ese sentir. Es la conducta del hombre. Mientras estamos bien, todo está bien, nos olvidamos de Dios. Eso sucede. Y yo creo que todos tenemos que pedir perdón a Dios por ese pecado, el pecado de olvidarnos de Dios. Que es lo que dice aquí. Te olvidaste de mí y me diste y me tiraste tras tus espaldas. Eso es olvidarse de Dios. No quiero juzgar a nadie. Simplemente como mensajero de Dios, que hablo en nombre de Dios, diagnosticando el mal espiritual del hombre, de acuerdo a lo que Dios revela por el Espíritu Santo en la palabra. Sin juzgar a nadie, digo que es muy triste. Que personas que han saboreado el gusto de lo eterno, que han vivido y han experimentado la misericordia de Dios, sean tan ingratos y tan malos. Hay grados en el conocimiento de Dios. Hay grados de conocimiento. Pero hay personas que no importa los años que sirvan a Dios. No adelantan, no avanzan, no crecen. Su corazón no es tan amplio como habla el libro de los Salmos, que hay que tener un corazón. El salmista pedía a Dios un corazón, en el Salmo 119, un corazón amplio. Amplía mi corazón. Y una vez predicamos un mensaje acerca de esto, porque significa servir a Dios con un corazón amplio. Un corazón que ha crecido, un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Usando palabras humanas, porque nosotros sabemos que los que han nacido de nuevo tienen ese corazón. Pero la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es vivir de acuerdo al hombre nuevo. Y el apóstol Pablo hace una diferencia y así habla a los corintios. No puedo llamarlos espirituales, porque sois niños en Cristo. Y la palabra ahí espirituales es neumaticos, la palabra griega espirituales. O sea, nacidos de nuevo por el Espíritu, pero que han determinado andar en el Espíritu. Cuando dice, vosotros sois carnales, sarkikos, significa ustedes han nacido de nuevo, pero deciden vivir en la carne. Es muy triste tener la capacidad para servir a Dios, crecer en Dios y quedarnos rezagados o neutralizados por la carne. Es muy difícil en un tiempo como este hacer una evaluación, porque todos de una u otra manera hemos sufrido los embates de esta crisis. Hemos perdido seres queridos. Hemos perdido, en el caso de nosotros, tres ministros lindos, hijos de este propósito y de esta casa. Diáconos, como el hermano Camilo y otros hermanos. Esta misma semana murió mi suegra, mi esposa está muy triste, y yo también. Ella vivió con nosotros unos años, una mujer muy hermosa. Su concuñado, el esposo de su hermana, murió también la semana anterior, un hombre preciosísimo. Así que hay una tristeza, sobre tristeza, que estamos viviendo. Y cuando escucho las noticias, veo a las personas testificando en los medios, hablando, dando sus testimonios de cómo han perdido a sus seres queridos. Y las estadísticas dicen que los problemas mentales, los trastornos, se han multiplicado en estos días. Porque el distanciamiento físico produce eso. El ser humano es sociable por naturaleza. Necesitamos el afecto, el cariño, la cercanía de aquellos seres que son parte de nuestras vidas. Las familias no pueden viajar casi. No pueden ir a un restaurante. Ahí los lugares aún de recreación están limitados. Todo eso va afectando. Millones han perdido sus trabajos y han entrado en una ansiedad, en una inseguridad. Nosotros somos los que tenemos el corazón de Dios, amados, y debiéramos de sentir empatía por la gente. Yo sé que nuestros intercesores están orando de día y de noche. Pero todos debiéramos de estar llevando las cargas, no solamente de la iglesia, sino de los seres humanos. Porque somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Si hay un tiempo donde no podemos darnos el lujo usando la expresión del pueblo de descuidarnos, de deslizarnos. Este es un tiempo para estar firmes en el Señor. No es un tiempo para vacilar. Si en otro tiempo nos descuidamos por la razón que sea, aunque no es justificable, es entendible o se puede pasar por alto o perdonar. Pero en un tiempo como este, un descuido espiritual puede ser muy doloroso. Cuando yo digo que después que pasa esta crisis no vamos a tener a muchos hermanos y no solamente en el amanecer de la esperanza, sino en las iglesias en el mundo. Es como cuando termina una guerra que se recogen los cadáveres de los muertos y los heridos. Así sucederá cuando termine esta crisis. Muchos no van a estar, pero Dios va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Va a traer un pueblo que no conocía al Señor, pero que debido a su experiencia van a sentir necesidad de Dios y van a venir a buscar al Señor. No solamente entre nosotros, estoy hablando de la iglesia de Cristo en las naciones, pero a mí me da mucha tristeza y hablo ahora localmente que nosotros que tanto hemos visto la gloria de Dios porque somos una casa favorecida porque tenemos orientación profética y Dios profetizó que va a venir esta crisis y lo dijo por tres o cuatro años repetitivamente, ahí están las profecías para prepararnos en su misericordia. No sé, a nosotros, nosotros no estamos justificados delante de Dios, amados. Uno de los propósitos de Dios con esta crisis es revelar los pensamientos de muchos corazones. Dios está revelando nuestros corazones para que nos veamos a nosotros mismos, nos evaluemos a ver si estamos en la fe. Dios ha dicho reiteradamente que sería en esa edad que nosotros atribuyamos lo que está sucediendo a la casualidad. en todo lo que sucede en el mundo hay circunstancias naturales, circunstanciales y también el resultado de los hombres. Sea que este virus se originó por un descuido en un laboratorio o por una intención maquiavélica de intereses turbios en el mundo o un descuido en un laboratorio biológico de armas químicas todo puede ser posible pero no importa el origen al final Dios es soberano y se vale de todo y mucho más de las mismas obras del hombre para que el hombre vea resultado de sus caminos pero nosotros sabemos que nuestro Dios es soberano y que nada sucede en el mundo que Él no lo sepa y en la vida de los santos mucho más Jesús dijo que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados y que no cae una hoja de un árbol que no lo sepa el Padre hasta ahí reveló Jesús el control el gobierno que tiene el Señor sobre la tierra Dios tiene un propósito desde Adán hasta ahora ha invertido demasiado en ese propósito eligió un hombre un patriarca llamado Abraham eligió su descendencia para llenar la tierra de su conocimiento hizo un pacto con Él y le dijo serán benditas en ti todas las familias de la tierra y por milenios trató con ese pueblo hasta que llegó el Mesías hasta que llegó Jesús el Señor que es soberano se valió de rechazo que Israel dio a Jesús para pasar a los gentiles y salvar a los gentiles hace 20 siglos que el Evangelio está siendo predicado a toda nación tribu lengua y pueblo la Biblia dice que donde está el tesoro está el corazón el corazón de Dios está donde está su interés hay dos hay tres grupos que están en la memoria de Dios la iglesia los redimidos por la sangre de Jesús Israel con quien tiene un pacto y estoy hablando del Israel de Dios porque con la Biblia dice todo Israel será salvo Pablo habla en el contexto del Israel de Dios que no es el Israel político ni tampoco el Israel religioso sino el Israel que acepte a Jesús como salvador así como el Señor va a tener un pueblo de toda nación tribu lengua y pueblo o una nación de todas las naciones cuando el Señor venga la iglesia de China será la China de Cristo la iglesia de Japón los redimidos en Japón será el Japón redimido de Dios igualmente en la India en Argentina los salvados de cada nación van a ser las naciones salvadas como dice Apocalipsis y las naciones salvadas vendrán a adorar al Cordero de Dios amén amén y si eso es aplicable a todas las naciones igualmente Israel Jesús Juan el Bautista fue el primero que dijo a los fariseos y saduceos no digan ustedes somos hijos de Abraham porque Dios aún de estas piedras puede levantar hijos de Abraham y Jesús dijo que los que son hijos de Abraham viven como Abraham Jesús dijo si ustedes fueran hijos de Abraham las obras de Abraham haríais eso no hizo Abraham lo que ustedes hacen el apóstol Pablo aclara más y dice todos los que son de la fe son hijos de Abraham Jesús dijo a sus contemporáneos muchos vendrán del norte del sur del este y del oeste se sentarán en el trono se sentarán en el reino de Dios y ustedes quedarán excluidos los llamados excluidos y Pablo cita Isaías diciendo que Dios se encontró con aquellos que no le buscaban y hablando de Israel dice que era un pueblo rebelde y contradictor me encontraron los que no me buscaban refiriéndose a nosotros la iglesia pues los ojos de Dios y su corazón están donde hay un interés la iglesia y de Israel de Dios y las naciones de Dios que todavía cuando venga el Señor en su venida como dijo Jesús cuando el Hijo del Hombre venga y sus santos ángeles con él y se sienta en el trono de su gloria llamará delante delante de él a todas las naciones y va a separar a las naciones y pondrá a su derecha a las ovejas y los cabritos a la izquierda y serán y serán separados entre cabros y ovejas eso es lo que revela la palabra el Espíritu Santo lo recuerda en el día de hoy para que nosotros entendamos todo este año el Señor nos ha predicado hermanos para que entendamos el pueblo iluminado como dijo Dios la semana pasada el pueblo entendido Dios quiere que entendamos nos dijo que es una responsabilidad recibir una revelación porque Dios espera que cuando revela algo nosotros actuemos como actuaron los pastores en Belén cuando los ángeles descendieron a las colinas de Belén con el cántico celestial gloria a Dios en las alturas en la tierra sea la buena voluntad de Dios con los hombres ellos dijeron pasemos pues a Belén y miremos lo que Dios nos ha revelado miremos lo que Dios nos ha revelado lo que hicieron los sabios que vieron la estrella y la siguieron viajaron miles y miles de millas en las jorobas de camellos siguiendo una estrella porque creyeron que había nacido un rey creyeron a Dios Ana que enviudó y duró 87 años sirviendo al Señor estaba ahí esperando la redención de Israel porque había recibido testimonio del Espíritu Santo como el anciano Simeón que recibió una palabra de Dios tú no morirás hasta que tus ojos vean redención de Israel y guardó esto en su corazón hasta el día que sus ojos vieron al Señor María cuando escuchó los testimonios la madre de Jesús guardaba esas cosas en el corazón y yo digo donde le estamos guardando nosotros amados cual ha sido nuestra actitud a recibir la revelación de Dios he abierto mi corazón con ustedes todos estos domingos no solamente los he evaluado a ustedes sino a mí más que a nadie yo estoy viviendo una crisis quiero entender quiero entender y quiero ser consecuente no quiero ser indiferente no quiero quedarme rezagado no quiero ser un mensajero que recibe un mensaje y lo da y no tiene ninguna relación con el mensaje Dios sabe que oro y digo Señor líbrame del espíritu de los fariseos de poner exigencias y cargas a los demás que ellos ni siquiera tocan es una hipocresía domingo tras domingo usted se sienta ahí y los jueves Dios en su misericordia nos está hablando que yo mismo estoy maravillado de la palabra de gracia que sale de mi boca me hace olvidarme del bosque y de las notas para decir a su pueblo lo que él quiere decir a su pueblo no es eso misericordia no es para apreciar y valorar lo que Dios está haciendo acaso no es eso gracia y generosidad de nuestro Dios porque él hace la llaga y él mismo la cura él no aflige innecesariamente a sus hijos si la humanidad está sufriendo sepan pues y entiendan que el Padre también está sufriendo como yo lo sé porque la manera que Dios se revela por toda la escritura cuando usted lee el libro de los jueces y ve ve la la historia de Israel el ciclo de su extravío de 300 años lea los textos cuando dice y vio Dios la aflicción de su pueblo y Dios se afligió con Israel se repite muchas veces en las escrituras como Dios se compadeció y como Dios se identificó con el dolor de su pueblo lo sometió al fuego hasta que pudieron soportar luego vio sus lágrimas y vio y vio la crueldad de los enemigos a quienes lo sometió y tuvo misericordia Dios aflige pero tiene misericordia no es no es un juez implacable que nos somete a sufrimiento como el juicio de Dios no es tanto no es punitivo no es un juicio no es simplemente juicio para vengarse de nosotros no es una represaria por nuestras obras es simplemente disciplina para que participemos de su santidad como el mismo revela creo que esa actitud tan generosa tan buena tan noble tan sublime merece una respuesta más más acorde más en más armonía con con el sentir de su corazón mis amados yo lo veo en todo lo que hemos estudiado y vamos a estudiar veo la misma actitud de Dios por ejemplo hemos visto que Dios le dice a Israel yo leí este texto pero hemos estudiado varios sermones donde Dios culpa Israel de dar darle la espalda de olvidarse de él lo último que estudiamos fue me diste la cerviz que es el cuello la parte de atrás no deja de ser espalda pero esta vez la metáfora es más expresiva porque quiere decir te rehusaste a la obediencia te rehusaste a mi yugo te rebelaste contra mi propósito pero Dios siguió siendo bueno siguió siendo generoso y desde que él anuncia la dispersión en el capítulo cuatro de Deuteronomio a través de Moisés mil quinientos años antes de Cristo Moisés profetizó y dijo yo sé que después de mi muerte ustedes se van a apartar del Señor y el Señor los va a esparcir por las naciones dice y allá cuando estén allá en lo más distante si ustedes se arrepintieran y se volvieran al Señor Jehová tendrá misericordia y los recogerá de entre las naciones y los traerá de nuevo a su tierra que hermoso tener un padre como Dios que hermoso yo me siento seguro en las manos del Señor es cierto lo que dice el Apocalipsis justos y verdaderos son tus juicios oh rey de los santos ahora yo entiendo cuando Dios le dijo a David que eligiera entre los tres géneros de castigos o caer en las manos de los hombres o caer en sus manos era más tiempo caer en las manos de los hombres que en las manos de Dios David fue muy sabio y dijo yo no quiero ser avergonzado por los hombres porque los hombres no tienen misericordia te oyan te pisan se burlan de ti te someten pero Dios se aira por un rato pero su misericordia dura para siempre esto fue cuando David hizo el censo amados y el ángel de Jehová como David decidió que sea Dios el que castigue Dios mandó a su ángel y le sembranó la espada y ya habían muerto 70 mil personas y David como hizo lo mismo que hizo Aarón se metió entre los vivos y los muertos y comenzó a orar como intercesor como rey a decirle al Señor fue un solo hombre el que pecó el que hizo el censo el que pecó fui yo castígame a mí a mi casa pero que culpa tienen estas ovejas pero la el contexto dice que Dios estaba irado contra Israel y por eso permitió en su soberanía lo que estaba sucediendo y Dios fue tan bueno que no solamente detuvo la plaga sino que le dijo a David como hacerlo para que se detenga la plaga ve mandó al profeta haz un sacrificio en tal lugar y salió corriendo David para allá donde la a la era de Ornán Jebuseo hacer el sacrificio le dijo como detener el asunto como hacer una expiación para detener el asunto mis amados yo me pregunto no habrá una solución de Dios para detener este virus que no sea la vacuna que puede ser relativa porque puede ser que funcione relativamente pero que vengan brotes que no se puedan contrarrestar con la vacuna no sé solamente Dios lo sabe no creen ustedes que en la mano de la misericordia de Dios está detener este asunto no creen ustedes que si la iglesia se une unánimemente se humilla delante del Señor y pide misericordia porque aunque la Biblia dice horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo la verdad es que mejor caer en las manos de Dios y no en las manos de los hombres es un tiempo para pedir misericordia es un tiempo para vivir una vida contemplativa es un tiempo mis amados para orientarnos a través de los medios noticiosos o de los medios del internet es un tiempo para levantar nuestra mirada al cielo y pedir a Dios que tenga misericordia es el tiempo yo cuando hablo así pido perdón porque creo que aunque he estado meses encerrado confinado con Dios que confieso que muchas veces me he sentido deprimido deprimido por las perdas de seres muy queridos pero deprimido también porque es como estar preso en su propia casa no es Señor sácanos de esta situación nuestra oración debe ser Señor cumple tu propósito en mí amén no te detengas no te detengas hasta que no lo logres haz que yo entienda haz que yo colabore haz que yo me someta hazlo tú yo no lo puedo hacer hazlo tú hazlo tú en mí yo se lo digo a Dios yo no puedo hacerlo la iniciativa el poder viene de ti hazlo hazlo así como dice la palabra no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo vamos a cosechar si no hubiésemos desmayado de la misma manera mis amados oremos sin cesar de noche y de día delante del Señor pidiendo misericordia hay que levantarse de la cama y decir misericordia Señor y al poner los pies al lado de la cama al bajarse de la cama misericordia Señor a ir al baño a asearnos misericordia Señor caminamos hacia el comedor a desayunar misericordia Señor salimos a las labores si es que tenemos que ir a trabajar misericordia Señor las amas de casa que están cocinando misericordia Señor misericordia Señor misericordia Señor y no y no como una letanía repetitiva sino de corazón misericordia Señor misericordia Señor Dios quiere que el antídoto sea la iglesia y no una vacuna la iglesia es el antídoto si la iglesia si la iglesia obra se detiene todo Marcos me dijo que leyó yo no puedo decir lo que yo no leí pero me dijo que leyó acerca de la plaga que hubo en el 18 que era peor que esta creo que mató como algunos hablan de 75 a 100 millones de personas en tiempo de la primera guerra mundial y dice que de momento la plaga cesó no se sabe por qué porque no habían los medios no fue vacuna no fue nada cesó hasta el día de hoy cesó no puede Dios también hacer lo mismo no puede ay santo claro que yo puedo dice el Señor pídeme y te daré como herencia a las naciones pedid y se os hará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá el que pide recibe el que busca hay el que llama se le abre hay millones desesperados que claman por favor que alguien se apresure no puede haber una iglesia indiferente que no escuche el clamor de los desesperados que piden ayuda no son los psiquiatras que deben asistir a los que están padeciendo problemas emocionales por causa de los efectos de esta pandemia es la iglesia es la iglesia que debe meterse entre los vivos y los muertos clamando al Señor es la iglesia que debe ir a los hospitales a orar por los que están moribundos es la iglesia la que debe tomar un protagonismo en esta situación mis amados pidamos a Dios que nos instruya porque no es pelear como decimos a lo loco Dios siempre da la estrategia pero mis amados pidamos a Dios una intervención que Dios tenga misericordia están los factores naturales la vacuna y muchas otras opiniones de los científicos que pueden ayudar pero mis amados sabemos que solamente Dios puede detener esto abruptamente para la gloria de su nombre pidamos misericordia pidamos misericordia pidamos misericordia sería muy triste perder una oportunidad como esta cada crisis es una oportunidad de Dios y la iglesia administra esa oportunidad y esa posibilidad de Dios por eso Dios nos está ministrando estos mensajes amados en todos los casos que en en todo contexto que habla Dios de dispersión habla de aflicción para que haya arrepentimiento y Dios pueda tener misericordia estamos estudiando en el capítulo 30 de Isaías Isaías capítulo 30 vamos al contexto de Isaías capítulo 30 estudiamos Isaías 30 el contexto esto esto aconteció más o menos en el año 700 antes de Cristo reinaba Ezequías el rey de Asiria 20 años antes se había llevado a la dispersión a las 10 tribus así que ya Efraín hacia 20 años que habían sido esparcidos por las naciones y solamente quedaba Judá y Asiria había tomado muchas de las ciudades Ezequías un siervo de Dios pagó tributo al rey de Asiria y todo el capítulo habla y que se fue a buscar ayuda sus embajadores fueron a Egipto a buscar ayuda ya hablamos acerca de eso yo lo estudié y Dios Dios le dice que después de exhortarlos la exhortación era que estuviesen quietos que no hicieran nada porque él iba a actuar vamos a leer el versículo 15 para que entendamos y volvamos de nuevo al contexto dice aquí porque así dijo Jehová el Señor el Santo de Israel en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis sino que dijisteis no antes huiremos en caballos por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces cabalgaremos por tanto serán veloces vuestros perseguidores en otras palabras no es corriendo de Asiria que ustedes van a ser salvados y no es buscando ayuda en Egipto es teniendo misericordia es pidiendo de mí misericordia estando quietos y esperando en silencio la salvación del Señor y dice el 17 humillar huirá a la amenaza de uno y a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos esto es si ustedes dependen del brazo humano hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros que dice Jehová que esperará el contexto aquí es que le está diciendo que no vayan a Egipto a buscar ayuda porque Egipto ni el mismo Egipto se iba a poder librar de Asiria de hecho Asiria después venció a Egipto y Egipto también fue sometido a Siria así que no vayan a buscar ayuda en Egipto porque Egipto no solamente no podrá ayudarlo sino que Egipto no podrá ayudarse a sí mismo tampoco es corriendo párense y esperen en mí yo esperaré como dije yo la vez pasada que estudiamos este contexto yo esperaré hasta que ustedes se detengan y dejen y dejen de correr y dejen de buscar ayuda en el brazo humano por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia Dios esperará y será que cosa exaltado cuando yo comencé a hablar y algo por el Espíritu no sabía que iba a caer en este contexto porque el mensaje está más adelante pero fíjense ustedes Dios dice por tanto el 18 Jehová esperará para tener piedad de vosotros yo creo aplicando que Dios esté esperando que estemos quietos tranquilos esperando en él solamente en él y si esperamos solamente en él y le damos un voto de confianza a él entonces por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia ¿cuántos saben que Dios es exaltado cuando tiene misericordia Dios quiere manifestar el poder de su misericordia para glorificar su nombre eso no es lo que nos está diciendo que clamemos a él que hagamos un frente unido todos con un mismo sentir entendiendo todos después de tanto que Dios nos ha hablado que nos alineemos que nos alineemos con el Señor y su corazón que dejemos de buscar soluciones humanas relativas que no corramos que es la tendencia humana escapismo correr cuando no me siento preparado para hacer algo cuántos están corriendo escapando pero Dios dice no vas a escapar no vas a escapar de un juicio mío no vas a escapar de un propósito mío y más siendo iglesia de Cristo ahí la solución es aquietarnos esperar en silencio la salvación del Señor fíjense yo entiendo aquí que no no somos nosotros los que estamos esperando en Dios sino que es Dios que está esperando por nosotros y eso es verdad yo bendigo a Dios que me llevó a este contexto porque nosotros estamos clamando como que Dios está ahí diciendo hasta que no se cumplan mis condiciones yo no voy a actuar no, 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 no Dios está más interesado que tú y yo porque Dios es misericordioso Dios ama a la gente Dios ama a la humanidad Cristo murió por ellos Cristo murió por la iglesia Dios es un Dios compasivo Él está esperando para rescatarnos para intervenir a nuestro favor no son palabras huecas eso sucedió después con Senaquerí recuerdan ustedes cuando desafió a Dios blasfemo su nombre y rodeó a Jerusalén con 180 mil soldados y Dios se los mató a todos en una sola noche y salvó a Jerusalén eso sucedió después de esto cuando Ezequías confió en el Señor Dios no es un palabrero amado esto lo dijo y lo cumplió miren lo que sigue diciendo el 18 por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto seré exaltado teniendo de vosotros misericordia porque Jehová es Dios justo que Dios misericordioso y justo cuanto lo creen alábalo conmigo amén y mira lo que sigue diciendo bienaventurados todos los que confían en Él bienaventurados todos los que dejan de correr los que dejan de escapar los que no se esconden buscando ayuda en el brazo humano la salvación viene de Jehová la misericordia viene del Señor Él está esperando para manifestar su misericordia dice la palabra y en este contexto lo hizo porque años después lo hizo humilló la soberbia de rey Zenaquerib rey de Asiria y mire lo que sigue diciendo versículo 19 ciertamente el pueblo morará en Sion en Jerusalén nunca más llorará el que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor te responderá aleluya amén amén gloria a Dios gloria a Dios ustedes pensarán el pastor Fernández se vio por ahí para caer ahí no yo comencé a hablar y le presté la boca a Dios porque últimamente me dice dame la boca olvídate de las notas y lo hago lo que yo voy a decir está más adelante no ahí pero Dios digo algo y ahora lo está demostrando con la palabra estoy esperando un clamor de la iglesia amén amén mis amados la iglesia es el instrumento elegido por Dios en la tierra la iglesia es la embajada del reino de Dios no hará nada del Señor sin que revele sus secretos a los ciegos y a los profetas Dios puede evangelizar el mundo en un momento y mandar un ángel como dice el apocalipsis que cruce los aires los cuatro cabos de la tierra diciendo te meta Dios y datele honra porque la hora de su juicio ha venido adorata aquel que hizo los cielos de la tierra el mar y todas las fuentes de las aguas Dios puede evangelizar enviando un ángel por toda la tierra y hace temblar a los hombres y hace como los ninivitas que se vistieron de saco y de ceniza pero Dios decidió no hacerlo así decidió hacerlo a través de nosotros Él está esperando por nosotros hermanos yo me avergüenzo al hablar así porque yo no estoy haciendo lo que hay que hacer me avergüenzo créanme que me siento avergonzado delante de Dios he llorado muchas lágrimas todos estos meses diciéndole Dios mío Dios mío que debo hacer además de predicar y orar que debo hacer Dios quiere ser glorificado al actuar y tener misericordia pero dice que está esperando que clamemos a Él o no lo dice ahí que está esperando un clamor recuerdan ustedes el mensaje de una revelación que Dios me dio que hasta que no haya un nivel de clamor como pasó en el Pentecostés que hubo levantaron sus voces unánimes y dieron el tono del clamor mis amados Israel duró cuatrocientos treinta años en Egipto pero algo sucedió al final de los cuatrocientos treinta años dice el principio del libro de los de los el capítulo dos creo de Éxodo que dice que los hijos de Israel por la aflicción porque el faraón aumentó aumentó la aflicción y dice que Israel levantó un clamor a Dios yo me imagino que esa vez oraron como nunca esa vez estaban los corazones alineados y clamaron de tal manera que Dios descendió a Moisés en Horeb y le dijo he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto y me he acordado del pacto que hice con mis amigos Abraham Isaac y Jacob y he descendido para librarlo porque clamaron a Dios clama a mí yo te responderé dice el Señor pero hay que dar la nota hay que llegar al nivel de ese clamor y eso no es obra humana es obra del Espíritu Santo eso es un proceso de entrega de sujeción de reconocimiento de humillación de arrepentimiento de conversión es un proceso de alinearse con el corazón de Dios hasta que llega un momento que el corazón nuestro es el mismo de Dios y dice Dios ahora estamos en armonía no estamos todos en la misma nota ahora descenderé a tener misericordia porque mi pueblo me está sintiendo como yo yo quiero dar esa nota créanme amados yo no estoy poniendo carga a ustedes desafiando retándolos retándolos no yo quiero sentir eso yo soy uno con ustedes el hecho de que Dios me haya elegido para presidir y comunicar la palabra que Él nos da no significa que yo no tengo el mismo deber quizá más deber que ustedes amados créanme que no encuentro que hacer nunca me he sentido tan impotente tan infiel porque sé que hay que hacer algo y no sé lo que hay que hacer aunque Dios está diciendo que es lo que hay que hacer sigue diciendo versículo 19 ciertamente el pueblo morará en Sion el pueblo morará en Sion yo lo voy a aplicar a la dispersión Dios va a reunir otra vez a su iglesia a adorar en todas las naciones y volveremos a Sion regresaremos a Sion con alegría a la presencia ciertamente el pueblo morará en Sion en Jerusalén acuérdense que aunque aunque Él está hablando como 150 años antes de que aconteciera lo que sucedió se está metiendo en el futuro y está viviendo un contexto porque ya el Reino del Norte se había ido y ahora había una amenaza contra Jerusalén nunca más llorarás que dice Dios a la iglesia nunca más llorarás eso es aplicable al futuro al Reino Mesiánico de Cristo pero Dios lo está aplicando acá porque tuvo un contexto también en el tiempo de sequías y dice aquí el que tiene misericordia se apiadará de ti gloria a Dios al oír la voz de tu clamor te responderá al oír la voz de tu clamor te responderá intercesores María y los demás Dios les dice hoy al oír vuestro clamor yo responderé Dios me dice a mí te dice a ti le dice a la iglesia de Cristo en el mundo al oír vuestro clamor yo responderé me compadeceré y glorificaré mi nombre teniendo misericordia dar un aplauso al Señor amén y escuchen lo que sigue diciendo dice versículo 20 bien que os hará el Señor pan de congoja bien en otras palabras antes que Jehová haga lo que va a hacer Jehová nos va a someter a padecimiento que esto es lo que está sucediendo y ha sucedido bien que os hará el Señor pan de congoja y agua de angustia porque para Dios tiene misericordia trae aflicción para humillar el corazón producir necesidad como el ejemplo del hijo prodigio que puse y todas las veces que Dios tuvo misericordia de Israel lo afligió primero ese clamor que hubo en Egipto fue porque el faraón que vino arreció hizo más fuerte rigor de la opresión y ya no podían más y clamaron tiene Dios que llevarnos a la desesperación para clamar yo les dije el domingo creo que fue que yo le estoy pidiendo a Dios que no sea así yo no quiero llegar a un extremo de aflicción para ayudar a ese clavo ay Señor no yo quiero que sea por convicción que sea por obediencia que sea por sujeción a Dios que lo haga con alegría no como consecuencia clava que lo haga como quiera que lo haga como le dé la gana pero que lo haga pero si me puede decidir le digo Señor quiero hacerlo voluntariamente en el día de tu poder amén no quiero hacerlo bajo aflicción y congoja sino bajo convicción de amor bien que vos hará el Señor pan de congoja y agua de angustia con todo con todo tus maestros nunca más te serán quitados sino que que cosa que tus ojos verán a tus maestros que hermoso te voy a afligir para preparar tu corazón para que tú des ese clamor a mí el que comenzó la obra la termina él es que lo hace todo él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad pero dice con todo tus maestros no serán quitados vas a oír a tus maestros Dios no nos ha dejado sin palabra en estos meses nos ha hablado como nunca yo no sé si hemos predicado un tema donde estemos siete ocho meses hablando de lo mismo no lo sé pero que hermoso es es una promesa poderosa en otras palabras pase lo que pase venga lo que venga aunque te someta a lo que yo te someta a rigor más fuerte de la prueba y de la aflicción nunca te quitaré tus maestros siempre habrá habrá palabra mía en medio de mi pueblo amén hermanos temamos y pidámosle a Dios que aunque esté lo más enojado nunca deje de hablarnos porque cuando Dios deja de hablar igual al silencio eso si es un estado peligroso pero Él dice con todo y esto no te quitaré tus maestros va a haber palabra en mi casa gloria a Dios tremenda promesa a mí me ha ministrado esa esa promesa y yo quería llegar ahí aunque no me detenga mucho quería llegar ahí porque entiendo y he entendido lo que significa cuando Dios habla y lo peligroso que es cuando Dios se calla primera de Samuel capítulo 3 versículo 1 y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia la parte más crítica amados yo pido a Dios que no lleguemos ahí mire lo que sigue diciendo atención entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga este es el camino andar por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco forzáis a la mano izquierda escuchen amados saben que significa esto en relación al contexto que estamos hablando el mensaje es te olvidaste de mí y me tiraste atrás de las espaldas y después me diste me quitaste el rostro y me diste la servís ahora dice Dios escuchen no te voy a quitar tus maestros y tú oirás tras tus espaldas mi voz que va ahí detrás de ti en otras palabras esto es el asunto el pueblo le quita el rostro a Dios y le da la espalda y ya que hace Dios va detrás con sus maestros sus profetas y le dice ey ey este es el camino no es ese el camino no 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 ese no es el camino ese no es el camino este es el camino este es el camino o este es el camino andad por él amén es la voz es la voz del esposo diciéndole a la esposa extraviada no te voy a quitar las voces de los profetas y de los mensajeros que oirás detrás de ti tú me diste la espalda pero yo voy a andar detrás de ti con los maestros diciendo no ese no es el camino vuélvete a mí dice el Señor este es el camino andad por él gloria a Dios que respuesta de un esposo que respuesta no te quitaré te voy a afligir te daré pan de angustia y agua de congoja pero no te quitaré los maestros y vas a escuchar mi voz detrás de tus espaldas me diste las espaldas pero yo a través de los mensajeros andaré detrás de ti diciéndote ese no es el camino regrésate a mí este es el camino andad por él no es eso misericordia no se llena tu corazón de seguridad a servir a un padre tan compasivo y tan fiel y tan fiel como nuestro Dios quien se atreve razonablemente a dudar de la palabra de Dios cuando tú estés sumido en tu depresión aun por tu infidelidad en este tiempo en cualquier otro tiempo y el diablo o las voces quieran hacerte dudar de Dios échale mano a esta palabra de Dios te voy a afligir pero tendré de ti misericordia te voy a afligir pero no te voy a negar mi palabra me diste la espalda pero yo voy detrás de ti voy detrás de ti hasta que yo te alcance y yo te voy a estar diciendo ese no es el camino ese no es el camino devuélvete vuélvete a mi vuélvete a mi este es el camino andad por el oh gloria Dios dale otro aplauso amén 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 mis amados cuando yo leí este pasaje el Espíritu Santo me llevó a un incidente que se encuentra en segunda de Samuel yo quiero que lo proyecten ahí segunda de Samuel capítulo 3 segunda de Samuel capítulo 3 los versículos 14 hasta el 16 segunda de Samuel 3 14 16 lo tienen ahí dice después de esto envió David mensajeros a Isboset hijo de Saúl para párense ahí para que entiendan cuando murió Saúl Isboset hijo de Saúl se quedó reinando y solamente Judá declaró rey a David solamente Judá David solamente reinaba en ese contexto en Judá pero Abner que era el capitán del ejército de Saúl después que murió que era capitán del ejército de Isboset fue y se rebeló contra él y fue a hacer alianza con David diciendo Jehová te eligió a ti te vamos a entregar todas las tribus de Israel y tú reinarás quiero hacer pacto contigo lo hizo y después Joab lo mató recuerden ustedes pero es para que entiendan el contexto David puso una condición para él apoderarse del reino hacer una alianza después de esto envió David mensajeros a Isboset hijo de Saúl diciendo restituyeme a mi mujer Mical Mical era mujer de David porque el rey se la dijo que si el que mataba a Goliat le iba a dar a su hija él mató a Goliat y no le dio a su hija después le hizo una trampa hizo que él matase a cien filisteos y trajese los cien prepucios entonces aún así le dio la otra hermana la mayor y le quiso dar y le quitó a Mical era una vergüenza para David que le quitaran una mujer que era suya entonces él para restituir su reino porque también era un asunto más serio todavía el que tenía la mujer de la arena podía reclamar el reino y eso es más complicado pero él dice restituyeme a mi mujer Mical la cual despose conmigo por cien prepucios de filisteos sigan con el quince entonces Isboset envió y se la quitó a su marido como llama Paltiel hijo de Lai sigan conmigo y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baurim oigan esto este hombre le cayó atrás a Mical llorando detrás de ella llorando Mical 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 ya había tenido hijos con ella Mical 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 no me lleven a Mical así anda Dios detrás de la iglesia 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 vuélvete al camino este es el camino ese es el camino no ven a la espalda este es el camino andar por él y miren lo que sigue diciendo y le digo a Mical anda vuélvete entonces ese se volvió pobrecito Partiel lo partieron a Partiel cuando le quitaron a Mical a Mical ese es un esposo que ama a su esposa era tanto de David como de él fue la jugada mala fea e inigua de Saúl ese Dios dale un aplauso al Señor no es no es para yo seguir predicando para que tú me animes ya yo estoy animado con la misericordia de Dios entonces el 22 dice entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro las apartarás como trapo asqueroso sal fuera les dirás en otras palabras va a dejar a tus ídolos tus amantes y te va a volver a mí ahora el mensaje de Dios a nosotros hoy es la actitud de Dios aun con nosotros cuando nosotros le hemos dado la espalda le hemos dado la la serviz Él Él nos somete aflicción pero para producir necesidad de Él como lo ha hecho todos estos meses y escuchen quiero compartir la experiencia del mismo rey Ezequías que está hablando acá venganse conmigo a Isaías 38 Isaías 38 aquí está hablando cuando Ezequías se humilla delante de Dios que Dios le dice a Ezequías que Él enfermó gravemente y Dios le mandó a Isaías diciéndole para decirle que Él iba el que preparara su casa porque va a morir todo el capítulo habla de eso entonces Él se humilla se pone rostro en la pared y dice a Dios yo he vivido fielmente de acuerdo a la ley no me corta a la mitad de mis días y Dios escuchó la oración y tuvo misericordia y Él se humilla entonces ahí Dios le da una señal y es que vuelve atrás 10 grados el reloj de Acás entonces miren ustedes lo que dice aquí para que entendamos Él se humilla dice versículo 9 el 10 yo dije a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol privado soy del resto de mis años dije no veré ajá ajá en la tierra de los vivientes ya no seré más hombre con los moradores del mundo mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor como tejedor corté mi vida me cortará con la enfermedad me consumirás entre el día y la noche contaba yo hasta la mañana como un león molió todos mis huesos de la mañana a la noche me acabará se está describiendo su aflicción y su humillación y su miedo y su temor delante de Dios y dice 14 como grulla y como golondrina que son aves me quejaba gemía como paloma alzaba en alto mis ojos Jehová violencia padezco fortaléceme que diré el que me lo dijo el mismo lo ha hecho escuchen andaré humildemente todos todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma se propuso siempre desde ahora en adelante andaré humillado porque Jehová tiene misericordia de mí y me ha extendido la vida 15 años 16 oh Jehová por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu pues tú me restablecerás y harás que viva y aquí amargura grande me sobrevino en la paz más dice más a ti agradó librar librar mi vida del hoyo de corrupción porque echaste escuchen porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados esto es un ejemplo de alguien que se humilla tú echaste ese mire esto es esto y lo mismo pasó con Israel el pueblo que le da la espalda Dios no le niega sus maestros no lo no priva a ese pueblo de sus maestros sino que los maestros la voz de Dios dice escucharás mi voz a tus espaldas que te digan este es el camino andar por él entonces el pueblo que le da la espalda que hace Dios después que lo alcanza y se regresa a él y toma el camino verdadero Dios entonces toma sus pecados y los echa hacia atrás en vez de echar al pueblo hacia atrás echa nuestros pecados hacia atrás y cuando Dios echa los pecados hacia atrás significa perdonó tuvo misericordia y restaura que es lo que está describiendo con este cántico o endecha el rey Ezequiel y más adelante sigue hablando y así hace Dios y todos los mensajes de reprensión severa donde Dios le dice a tu pueblo quitaste de mi el rostro me diste la espalda me diste la cerviz pero yo andaré detrás de ti como el esposo no te negaré los maestros clama a mí yo te responderé quiero glorificar mi misericordia y en vez de echar a echarte a ti hacia atrás voy a echar tus pecados hacia atrás saben que significa cuando Dios echa los pecados hacia atrás los echa en el mar y nunca más se acuerda de ellos que significa echar hacia atrás significa significa olvidarse de alguien ignorar a alguien alguien le va a la espalda ignora ignora no te quiero ir no quiero saber de ti en esa lealtad traición como hemos dicho es cobardía es una humillación al que anda detrás el esposo en este caso y Dios no nos pagas de acuerdo de acuerdo a nuestras maldades de acuerdo a la manera que lo hemos avergonzado todo lo contrario como pasó con Ezequías lo hizo con Israel lo estudiaremos en otros mensajes sigue detrás hablando sigue detrás insistiendo sigue detrás como partiel detrás de Mical ahí ahí manda los maestros detrás y Dios insiste llama y dice vuélvete a mí yo me volveré a ti y en vez de darte la espalda te daré rostro y tus pecados los voy a ignorar los voy a dar hacia atrás me voy a olvidar de ellos te voy a tratar como si tú nunca pecaste no te guardaré ningún resentimiento no te voy a pagar como tú me has pagado tú me has pagado mal por bien yo no te voy yo no voy a pagarte ahora de la misma manera mal por mal no te voy a dar bien tú me echaste detrás de las espaldas yo voy a echar tus pecados detrás de las espaldas y te vuelvo a dar el rostro para que tengamos comunión y podamos restaurar relación darle un aplauso al Señor aleluya amén 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 ese es nuestro Dios ese es el que nos llamó ese es el esposo de la iglesia gloria a Dios que diferente la conducta de nuestro padre podemos confiar nunca llegaremos nunca llegaremos a un estado que estaremos perdidos de ninguna manera así como trató a Israel tratará la iglesia y tratará contigo y conmigo y mucho más ahora que tenemos a Cristo a la diestra del padre intercediendo por nosotros y tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad dale un aplauso fuerte al Señor aleluya alaba al bueno alaba al generoso alaba al fiel Él es digno 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 oigo su voz diciendo quiero exaltar mi misericordia quiero engrandecer mi nombre teniendo misericordia de ti andaré detrás de ti insistiré como el esposo que anda en pos de su esposa y no la quiere perder porque la ama la ama tiene pacto con ella le dice yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo no te dejaré ni te desampararé echaré tras tus espaldas tus pecados y nunca más me acordaré de tu extravío bendito sea Dios oremos Padre gracias muchas gracias eres bueno eres generoso eres fiel dirigiste los pensamientos como tú quisiste Señor nuestro Dios una vez más somos testigos por medio de tu palabra Dios mío de que tu misericordia no tiene límite que tú te enojas por un momento pero tu misericordia dura para siempre eres tardo para la ira grande misericordia lo vemos por toda la escritura ayúdanos Señor Dios a ser la esposa a ser la esposa ciela desposada del cordero a corresponder a ese amor guárdanos de Señor de ostinación de rebelión guárdanos de indiferencia de apatía guárdanos de una conducta extraviada permanentemente vuélvenos a ti vuélvenos a ti sigue enviando tu la voz de tus maestros sigue enviando tu exhortación sigue insistiendo sigue detrás de nosotros oh para que hasta que escuchemos la voz este es el camino andad por él este es el camino andad por él muéstranos yo va el camino regresanos a ti danos el sentir de tu corazón enséñanos a tener tu mismo corazón en este tiempo para que juntos como un solo hombre toda tu iglesia tus ministros nos levantemos todos Señor Dios voy a representarte que tú no puedas usar esa oportunidad para que el mundo vea que tú eres Dios que tú vives que la iglesia la iglesia tu instrumento Dios basta ya saca la iglesia del anonimato saca la iglesia oh Dios del olvido vuélvenos a ti reconcílianos contigo déjanos escuchar tu voz tras nuestra espalda oh Dios queremos regresar a ti Señor gracias por tener misericordia terminamos este mensaje y esta administración dándote un voto de confianza sabiendo que tú lo harás que no son palabras huecas y vacías sino palabras fieles y verdaderas gracias Señor porque esto va a terminar con misericordia como termina todo camino tuyo gracias gracias por hablarnos que todos escuchemos que todos escuchemos detrás de nosotros la voz del que llama la voz del que ruega hasta que demos la vuelta retornemos a ti y cuando retornemos a ti como tú vienes detrás de nosotros rogándonos a darla a darla a la vuelta o sea convirtiéndonos a ti vamos entonces a encontrarnos face to face cara a cara contigo te volveremos el rostro y tú nos volverás tu rostro y volveremos a la comunión íntima gracias oh Dios gracias oh Dios gracias oh Dios gracias oh Dios mi hermano mi hermana mi hermano mi hermana en el nombre de Jesús yo ruego que hoy tú oigas la voz del que llama la voz del que anda detrás de ti diciendo deja ese camino que ese es ese no es el camino este es el camino regresate a mí y anda por ese camino Dios te ama Dios nos ama Él nos alcanzará lo quiere hacer está esperando por nosotros para tener misericordia si oyes su voz no endurezcas tu corazón hoy es un día de salvación te bendigo en el nombre de Jesús aleluya amén amén y amén dale un aplauso Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y CC por Antarctica Films Argentina